Tengo que hacer un rosario con tus dientes de madrugía para que te pueda besarlo como te lo pedí sobre sus cuentas divinas y así va a quedar tu hija y me salto para que me alcanes y ya que es tan salida y adiós mi España y te vi adentro de mi alma te llevo metida y aunque soy un emigrante la verdad yo podré olvidarte cuando salí de mi tierra con mi catarra llorando y a mí que lo que más quería y la comida me mando llevaba por compañera y a mi lente saldí recuerdo y una pena rosario de marfil y adiós mi España querida del tron de mi alma te llevo metida y aunque soy un emigrante amada la vida y yo podré olvidarte ¡Olé! 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 Yo me quisiera morir Yo me quisiera morir bravo, 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 bravo Con un club de feo que hago no son No sé si notáis que cuando salimos al escenario tenemos una sonrisa especial y es que de verdad tenemos mucha alegría con estar este delicioso domingo con todos vosotros y yo ya he dicho antes que tengo la suerte de compartir escenario con dos perezos de mujeres por un lado esta es una paisana a la que deseo toda la suerte del mundo y ojalá consiga todo lo que se proponga porque la verdad tiene muchas cosas que la hacen especial y con mucha valía y siendo de Granada pues como le voy a decir le deseo lo mejor y por otro lado esta mina Zaret con la que afortunadamente hace años que trabajo y que bueno ya somos amigos y es muy bonito compartir escenario con personas como ella con personas que disfrutan de la música y que venimos a darlo todo y también no seríamos nada si no tuviéramos los fenómenos que tenemos en iluminación y en sonido y en los genios que tenemos aquí atrás que hacen posible que las coplas pues tengan esa elegancia y ese señorío que necesita la copla así que el aplauso más fuerte yo voy a pedir que se lo regalemos yo me voy a pedir y voy a pedir a Pepe un pedazo de genio que se lo regalemos la verdad que es muy buena gente la gusta hablar con él y luego para un profesional de los pies a la cabeza y aunque estoy machicadilla un poquito porque tiene un mismo contrasto en la paga sea una suerte contar con él Pepe Hernández aquí, en la trompeta un paisano nuestro de la furia pero ahí no me la fue ya, no, ¿verdad? no, contando me di una persona que yo llevaba ya muchos años sin verlo sin compartir escenario y es, pues, componente de la orquesta que se llama copra así que imaginaros todas las fatiguitas que no he visto pasar allí se las sabe todo, ¿sabes? cuando lloramos, cuando reímos, cuando nos peleamos de todo, ¿verdad, de todo? a la trompeta no hay otro ¡Bulito! ¿Lo veis bien? ¿Entre tantos palillos, sí, no? ¡Bulito! ¡Bulito! Sí somos los dos de la misma estatura, más o menos el señor que nosotros la estatura no se acordó que la vamos a saber, ¿no? ¿Otra cosa tendremos? Genio y figura lo toca todo porque es que es músico, ¿sabes? la palabra músico pues quiere decir eso coge un instrumento en sus manos y ya sea el chelo que sea el teclado que sea lo bajo sea lo que sea hace magia y nos hace pasar momentos muy bonitos Ángel Morilla y por aquí pues como yo digo es el jefe de la pandilla aquí no se hace nada que no pase por él está todo controlado por él pero bendito control, ¿no? porque gracias a él estamos trabajando estamos disfrutando de lo que nos gusta de nuestro sueño y afortunadamente encontrarse con él en el camino de la música es una suerte porque tiene un corazón que no le cabe en el pecho antes he dicho que a la trompeta no hay otro conjurito me voy a disculpar pero aquí a la trompeta también es máximo donde lo hay director de todos nosotros Fran Rivero ¡Ale! ¡Ale! para todos ellos quiero agradecer ¡Ale! 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 ¡Ale!